¿Quiénes han visto alguna otra pregunta? Acá, 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 con Serrat Rosas de Ventaneando. Pues, antes que nada, muchas felicidades, señor Enrique, por su cumpleaños. ¿Cuál sería, quizás, este deseo en su cumpleaños número 81? Esa sería la primera y la segunda para todos los demás que quieran contestar. ¿Cuál es el criterio que utilizan precisamente para elegir los éxitos más importantes y no hacer un espectáculo de 24 horas? Porque sé que es complicado. ¿Cómo ha sido la elección de esos temas? Hay que escoger. Precisamente, por ejemplo, los TikToks tienen números que grabé con ellos. Entonces, ni modo que ellos canten la misma canción que yo ya cante. y luego vuelves a la misma pentejada. Entonces, escogemos... Creo que se escoge los éxitos más fuertes, ¿no? Eso es, yo... Éxitos más fuertes. Cada uno de nosotros escoge las canciones que han tocado fibras más sensibles. A veces, a veces. ¿De repente cantas canciones? No, no, pero me refiero, las canciones que uno escoge son las canciones más populares. ¿Más populares? Sí, claro. Y sobre el deseo... ¿Sobre qué? El deseo de... ¿El deseo, el deseo? El deseo, tío, es que... ¿Todo bien, señor? Mi mujer, que hoy está un poquito delicada en salud, mejore y sea mi compañera de siempre, que ahora no me acompaña porque tiene problemas con la columna. Pero fuera de eso, querer que ella sea mi compañera para siempre, pues es uno de los deseos que más tengo. Hoy me prometo. Bien hecho, claro. Bravo, bravo. Un aplauso a la señora González de Guzmán para que se mejore. Señoras, por acá, Eduardo González, Super Show Studios para ustedes. Mi pregunta es, ustedes como artistas han pisado muchos escenarios. ¿Cuál es su sentir de regresar al que, no tal vez, al que es el mejor escenario de México, al imponente escenario del Auditorio Nacional? ¿Qué se siente como artista estar en ese escenario? Yo creo que es uno de los grandes, para mí, satisfacciones poder pisar un escenario como el Auditorio Nacional. Pero no solo el pizarro, sino el poderse comunicar con un público que canta cada una de las canciones, que las baila en los pasillos, que lo disfrutan. Es una fiesta de ellos. Entonces, todos los escenarios son importantes, pero el Auditorio Nacional, obviamente, tiene, pues, para mí, el mayor respeto de todos. Llegar al Auditorio Nacional no es fácil, es un aforo de 10 mil personas, ¿no? Y el llegar ahí, no es nada fácil. Así es que... ¿Con gente? ¿Con gente? No, llegar ahí, como que era, pues, está lleno. Sí, claro, vacío, claro. Está lleno de vuelta. No, no, pero en la hora... Pero en la hora, 10 mil personas a vernos, es... Bueno, llevamos 15, 15 auditorios agotados con la caravana del ronco. Cansados. Llevamos primero con los cuatro, y luego... Sí. Es la primera caravana donde se va a poder tomar, pero la caravana, yo creo que fácil, se han hecho como 15. Sí, claro, sí, más o menos. Sí, sí, llevamos muchas caravanas de rock and roll. Hemos hecho a veces hasta tres en un fin de semana. Yo creo que varios de ustedes han estado en la caravana de rock and roll, ¿verdad? Sí. Y están de acuerdo que es un espectáculo, por lo menos la gente lo planifica. Como el mejor espectáculo de su género. ¿Por qué? Porque México dio muchas grandes estrellas del rock and roll en español. México fue una plataforma para que de ahí vinieran grupos de otros países. La música de estos señores dio pie a que nacieran grupos en Argentina, en España. Ellos son las grandes instituciones, ellos son la base del rock and roll. De lo que puede ser ahorita Maná, Soda Estéreo y Nanitos Verdes. Ellos son la base. La base es el rock and roll. Y ellos son los iniciadores de este movimiento en español. El rock and roll no es un inundible. Es una forma de protestar, es una forma de ser. De manifestarse y de ser. El rock and roll es parte de la vida de mucha gente. Es una forma de ser. Y muchos de ustedes nacieron con nuestro rock and roll. No los nuevos, hay unos que yo creo que, ¿qué es a lo que se meten? Y otros nacieron gracias a las baladas bonitas de rock and roll. Ah, eso sí. Estarán de acuerdo, ¿no? Eso sí. Por acá. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas felicidades, señor Enrique Guzmán. Acá está, desde el lado hacia atrás. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas felicidades por el proyecto, señor. Muchas felicidades por estas más de ocho décadas de vida. Dicho con todo respeto, yo lo veo a usted muy guapo. Dígame, por favor, ¿cómo está su salud? No solamente física, también emocional, porque eso también influye y repercute en su estado de ánimo y en todo lo que usted nos ha regalado. Todos vivimos eventos que nos preocupan, eventos que no deberíamos de enfrentar. Hay cosas que debimos haberle evitado, hay muchos errores que hemos cometido en el camino, pero es parte de la vida. Así crece uno, así se hace uno mayor, así se hace uno fuerte. Entonces, todos los eventos de los que te revieres, que no son bonitos, pues prefieres guardarlos en una bolsita. Y no volvemos a enfrentar, nada más. Pero la vida es muy difícil de vivir, solos, con nuestra alegría y estamos todos muy calentos. También hay golpes y hay respuestas y hay clientes que te tratan de distinta manera. Pero normalmente yo me siento orgullosamente feliz de ser como soy y de haber pasado todo lo que he pasado y lo que falta por llegar. Todavía son muchos años más. Gracias, señor. Para el señor César Costa, hace unos días platicaba con Gerardo Quiroz y le decía de esta solicitud, que están, de esta propuesta que hicieron para Papá Soltero en forma de documental. ¿Qué tan avanzado está este proyecto? Si nos pudiera decir. Bueno, sí, considero que Papá Soltero fue un programa muy especial, ¿no? de comunicación de una familia disfuncional en aquella época, cuando empezó hace 35 años, es increíble. Y duró 8 años al aire en los primeros lugares de rating. Y Gerardo, que le ha tenido una gran fe, bueno, todos, tanto Edith como Gerardo, como Luis Mario, Pucholo, Gumara, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero Manolo García como director también falleció. Pero es un programa que todavía está en el corazón de la gente. Es un programa muy sano, muy ingenuo, de alguna manera. Que te lo vas a repetir. Sí, espérame. Eso es lo que quieres saber tú. Sí, sí. Y se está trabajando en el documental, lo está trabajando Gerardo, y es posible que hagamos ese documental de lo que significó y por qué la duración de 35 años, pero lo siguen pasando, todavía los domingos, todavía los domingos lo siguen pasando. Ojalá y lo veas, te ayudaría mucho. Yo tenía que compartir. Ah, bueno, es mi materia que comprueba, claro. Perdón, esa es la respuesta. Gracias, señor. Y para finalizar, para el señor Roberto Cordán, yo quisiera saber, teniendo pues este banquete musical tan delicioso, ¿en algún momento hay cabida para el ego? Si bien hay camaradería, amistad, admiración entre ustedes, el ego es parte fundamental, creo yo, de un artista. ¿Hay cabida para eso? Creo que entre nosotros, yo te digo porque yo empecé después de todos ellos. Ah, tú eres el más jovencito. Tú eres el más jovencito. No, bueno, no de edad. ¿Qué más jovencito? Yo, de vida musical, de vida musical, yo los admiraba a todos ellos y bueno, ahora con el tiempo, me siento orgulloso de pertenecer y a sentirme parte de este grupo de grandes artistas, de rock and roll. Entonces, el ego, pues quizás será para otras cosas en un momento dado, pero entre nosotros creo que hay una amistad muy padre. Va a haber de todas maneras problemas a la hora que nos presentemos y dijimos quién va primero, quién va después, y quién va después, y quién va después. Como siempre. Pero siempre pasan los mismos. A mí me dejan el lugar que ellos quieran. Y ya se los dejó ahí. Algo importante, en este cartel de la caravana rock and roll, tenemos a los tres grupos más emblemáticos de rock and roll. Los grupos que más éxito tienen, como son los locos del ritmo, los team tops y los rebeldes de rock. Un magno evento de rock and roll no podría darse si no tiene uno a esos tres grupos básicos. También tenemos al grupo más romántico, que son los hermanos Carreón. Los hermanos Carreón. La verdad es un cartel muy importante, muy bien pensado, y la verdad todo está preparado para que toda la gente pase una gran noche. La noche en la caravana rock and roll. ¿A qué hora se empieza el espectáculo y qué día es? El día 18. Viernes 16. Viernes 16 de febrero. Ahí está, mira. El día 18 no va. Además, es una fecha donde podemos celebrar el Día del Amor y la Amistad. Se puede uno desvelar porque a los tres no se trabaja, entonces que la gente vaya a ver la caravana rock and roll. Viernes 16 de febrero. A partir de las 20 horas. Y con este elenco me gustaría repetir las fechas. El 10 de mayo estamos en Puebla. El 11 de mayo estamos en Guadalajara. El 18 de mayo regresamos a la Arena Monterrey, donde también la caravana se ha presentado muchísimas veces. Vamos a ir otra vez a Monterrey. Otra vez a Monterrey. Qué gusto. Así es, al cabrito. No sabemos en qué orden vamos, pero vamos a estar todos. Vamos a cantar todos los de todos. Me gustaría también escuchar a los grupos también, a los rebeldes del rock. Gracias, gracias, señor Pelayo. Claro. Yo soy Mario Zanaldi, cantante de Los Locos del Ritmo. Y me gustó mucho lo que dijo ahorita el señor Pelayo. A mí en lo personal me emociona muchísimo, muchísimo el estar juntos aquí todos. Porque, señores, esto es histórico. Los personajes que nos encontramos aquí en estas sillas, sentaditos, somos lo más importante del rock and roll en este país. O sea, acabo de ver en Netflix un documental sobre ayuda para el África, que hubo hace unos años, en donde se juntaron los personales más importantes de Estados Unidos y de todos lados. El caso es que lo bonito de esa reunión es la emoción que siente cada uno de ellos de encontrarse, de participar en un proyecto tan bien importante como fue ese para la muruna en África. Bueno, yo no quiero comparar de alguna forma a lo que estamos haciendo aquí. Nuestros empresarios tienen la visión y saben perfectamente de lo que estoy hablando. Esto es verdaderamente histórico. Si esto sucediera en Estados Unidos sería un escándalo. Nosotros, cada uno, cada uno tiene una historia espectacular que contar. Yo les puedo decir, como dato curioso y muy importante de los Locos del Ritmo, tuvimos el gusto en Estados Unidos, créanmelo, créanmelo, de que nos visitaran. Bueno, primero estuvimos en la Catedral Mundial del Rocker, el Whiskey Agogo, en donde alternaron con nosotros, más bien eran nuestros abridores, Jim Morrison y los Doors. Y después de eso, pasamos a un lugar, antes de irnos a Las Vegas, pasamos a un lugar así como para echarnos un palomazo. Y no me lo van a creer. Esa noche estuvo, este lugar no era grande, era un lugar muy simple. Estuvo Elvis Presley. Lo juro, lo juro por Dios. Estuvo Elvis, no había escenario, era al rastro del piso. Y él solía ir de repente a ese lugar. Y tuvimos la suerte esa noche de que él se apareció por ahí. Nos emocionamos, no sabíamos qué hacer. Y nos vamos echando toda la carne al asador. Eso hicimos, nos paramos de cabeza. En fin, hicimos hasta lo imposible. El señor Elvis Presley se levantó a aplaudirnos. Elvis Presley, el rey del rock mundial, aplaudiéndole a los locos del ritmo de pie. Pero yo doy eso, doy eso nada más como una referencia de la importancia que tenemos cada uno. Todo lo que tenemos que contar, lo que tenemos que decir, es fuera de serio. Y créanme, señores, lo que van a ver no es algo que pertenezca a sí porque sí ha pasado. No, tienen que oírnos, tienen que oír al señor César Costa, al señor Enrique Guzmán, a Tordán, a los Carrión, a cada uno de nosotros, los rebeldes, los tictos. Nosotros, ¿cómo estamos tocando? No estamos así como que improvisando y a ver si nos sale. No, traemos muy buen espectáculo y viajamos y tocamos en toda la república y tenemos probabilidades, pudiera ser, de salir otra vez al exterior. Pero, pues ahí se los dejo, en representación de los grupos y de los grandes solistas que tenemos en México, esto, esto es sumamente importante, es histórico. Gracias. Gracias. No lo olviden, el 16 de febrero, a las 8 de la noche. Otra pregunta, por acá, otra por tú. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Caligón, da Usofili. Yo quisiera felicitar al señor Enrique Guzmán, por su primera, bueno, en este festejo, pero el dato curioso que a mí me gustaría saber de cada uno de ustedes es, ¿cuál es la canción preferida de todos sus éxitos y qué les recuerda? A mí me gusta mucho mi pueblo. A mí me gusta mucho un pañacito. ¿Eso? Sí, así es, claro. Ese fue un detalle de la gran solidaridad enorme. Mira, la verdad es que cada uno de nosotros tiene canciones muy especiales. Oye, un aplauso fuerte. Con todo respeto, un aplauso fuerte a Vicky Guzmán y Susan Costa, que se llevan como hermanitos, pero da mucho gusto verlos. Un aplauso fuerte. ¡Dientes! Gracias. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Me voy a ir a ver si me invito a mi mujer a comer. Faltan dos preguntas y ya terminamos, terminamos. ¿Dónde estamos? Sí, a ver. Así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Por acá, este, Ángel Franco de Estar Social y tal. Esta pregunta va para todos en el área. ¿Cómo les gustaría ser recordados? Y bueno, antes que nada, muchas felicidades, señor Enrique, por este aniversario. Mucha salud, mucho gusto. Ahora sí les preguntes, para todos, ¿cómo les gustaría ser recordados? ¿Y qué les gustaría que dijera su lápida? Pregunta para todos. Aquí corrió, no, aquí hubo rock and roll. No, no, eso para mí, este, yo prefiero no pensar todavía en eso. Mi querido César, mi querido César, te puedo hacer una sugerencia para un bonito victorio. Sería el siguiente para todos los rock and rolleros y todos aquellos que estén dispuestos a vivir con intensidad. Que diga, aquí muere alguien que estuvo vivo hasta que la muerte llegó. Está bueno, está bueno. Está bueno. Aquí estuvo, pero ya no fue. Pero ya no estuvo. Ya no estuvo. ¿Usted va a ver, Enrique, que le contestó a esa pregunta? Yo pienso que mi cadáver debe ser quemado y van a tirar puñitos de Guzmán en todos los lugares donde he encantado en mi vida. Aclaro que va a haber que meterle corte porque no va a alcanzar suficiente mis cenizas para ir, un puñito, un lugar donde he encantado en mi vida. Pero yo no espero meterme en un hoyo a escuchar oraciones. Pienso vivir en el corazón de todos los casos. No, no, no pienso que me entiendan. Pues esperemos que falte mucho tiempo. La verdad, no debemos defensar eso. Hay que pensar que estamos contentos de estar vivos, ¿no? Y que estamos vivos y que vamos a disfrutar del rock and roll. Eso se me hizo una pregunta muy triste. ¿Alguien va a hacer otra pregunta? Buenas tardes. Sí. Refugio Aranda Ayaco de Relax 104.5 FM. Ustedes son históricos, así como lo acaban de comentar, en el rock and roll, pero también en la cuestión de las baladas grandísimas, empezando por los Carrión, con todo respeto y felicidades al señor Enrique Guzmán, César también, el señor Roberto Fordal. ¿Alguna anécdota que tengan? ¿Alguien les ha reclamado que por su culpa se casó? Porque obvio, muchas creaciones pegaron fortísimo. Sí. Muchos se han divorciado también. Sí. Sí, bueno, es una pregunta que constantemente, por lo menos a mí me comentan las parejas que se casaron cuando yo era una amor de estudiante, por ejemplo, etcétera, etcétera. Sí, y que por las canciosas canciones se casaron, lo siento. Yo una vez, tuve la, empezamos a cantar una canción mexicana que se llama ¿Qué manera de perder? Que es muy bonita de Cuco Sánchez. Y un día estaba John Ramírez, la campeona de tenis, y yo por quedar bien con ella le digo, este, te voy a dedicar a una canción que se llama ¿Qué manera de perder? Y que se pare y que se salga. ¿Qué pasó, mano? No, se acaba de perder el campeonato, idiota, dije, perdón, dedicado a la canción que me hagan de perder, pero por otras canciones se se ha casado muy sabido, Dios, con creo estar soñando se ha casado. Sí, es que, sí hay muchas anécdotas. Este, Paco Domínguez, tú no has hablado. Oye, Paco, me gustaría que nos dijeras cuáles son las letras que hiciste al español, porque es bien importante. Todo el mundo escuchamos varias canciones, pero no sabemos quién hizo las letras al español. Muchísimas gracias, Isaac. Bueno, en realidad a mí me ha tocado la suerte de hacer uno de los primeros éxitos de los Revertes del Rock. Esa letra la hizo parte mi mamita, Chulán Paz Descanse, y su servidor, nada menos que es la Yedra Venenosa. Otra letra que me ha tocado hacer, la de Muévanse Todos, el Rock del Angelito, Dulces Tonterías, en fin, afortunadamente me ha tocado esa suerte. Y también quería yo comentar, el rock and roll ha tenido tal presencia, digamos, en el mundo de la música de nuestro país y fuera también de nuestras fronteras, que por eso se nos ha tomado en cuenta a todos nosotros, a todos los que estamos aquí en este lugar, digamos, algunos faltan, probablemente, que estamos en un lugar esencial para todos los que pretendemos estar en el medio artístico, que es nada menos que el Auditorio Nacional. Y, digamos, en las pasadas fechas, a mí me daba gusto, me dio gusto, ver que estaban agotadas las localidades de este grandioso Auditorio Nacional. Gracias, desde luego, a una persona como es Isaac Pelayo, digamos, que es el que nos ha tomado en cuenta a todos nosotros, los rock and rolleros. Pero por ahí hay una cosa muy importante, Jaime Almeida, en paz descanse, conocido de muchos de ustedes, en una ocasión dijo, ¿sabes qué, abuelo? Bueno, porque así me dicen en el medio, soy Paco Domínguez de Los Rebentes, pero bueno, Jaime Almeida me dice, ¿sabes qué? El rock and roll es el ritmo que ha vencido al tiempo, y es cierto, sesenta y tantos años han transcurrido, y afortunadamente la gente nos sigue tomando en cuenta con sus aplausos. Y también están en los medios, muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, gracias. A nombre del señor Alejandro Gó, de Sergio Gabriel, y de un servidor Isaac Pelayo, queremos dar las gracias a todos. Don Enrique, falta una pregunta. Ya lo dejamos y le prometemos. A ver, la última. Oiga, don Enrique, sabemos que una mujer que también fue muy importante en su vida fue doña Silvia Pinar. ¿Usted sabe cómo se encuentra de salud con ella? He hablado con ella, está delicada, es una mujer más fuerte de lo que todo. Ah, bueno, hay dos periodistas que la mataron dos veces, y tres veces los periodistas se la persiguen. Así que la señora va a vivir, puede que hasta antes de que muera. ¿Señora, le dejó en su testamento? ¿Por acá? ¿Le dejó en su testamento? No le he preguntado, pero a ver, que me dejan, no sé, dos hijos, por lo menos. A ver, por último, Frank Ramírez de Fantástico. Señor Guzmán, señor César Costa, ¿así se han llevado siempre o es un juego ahorita? Porque se han llevado un poquito muy bien. ¿Nos pueden contestar eso, por favor? ¿Cómo nos llevamos tú y yo? Que cante, patecito, por favor, señor Guzmán. ¿Cómo, cómo nos llevamos ellos esos? Nos llevamos, a ver, ¿no? Que sí canta payasito, Enrique, para de mí, mira que cante, payasito. Bueno, de verdad, yo quiero agradecerle a todos ustedes que hayan venido a la rueda de prensa. Nos da muchísimo gusto que esté lleno el lugar y los esperamos el día 16 con todo el cariño del mundo. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche, el día 16. Aquí en el auditorio, aquí al lado. Mil gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bonita tarde. Muchas gracias por tu asistencia.